De repente es horrible que alguien te empieza a contar algo serio Pero tu labor es estar tragando en cámara Entonces te dice como Fue entonces cuando mi papá se murió Que descubrí que mi carrera Y yo Oye, pero tu papá como se potaba Como lo... Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo Cuchara, listo amigo Esto es Yum Yum Extravaganza Yum Yum En Vivo Así es dragones Porque no les basta con verlo cada viernes a la 1pm En esta ocasión les presentamos Yum Yum En Vivo Aquí se aplaude Gracias Las dinámicas son sencillas Habrá dos invitados DJs en el escenario Pons y Alan Anaya En el escenario veremos una fancy zone Donde Richie comerá con Alan Anaya Deliciosa comida de alta gastronomía Proporcionada por restaurante coma Mientras Prons tiene el reto de ambientar musicalmente Las situaciones que ocurran Posteriormente nos iremos a la street zone Donde Richie comerá de nuevo Pero ahora serán unos deliciosos tacos de canasta En compañía de Bones Y es Alan Anaya quien tiene el reto de ambientar musicalmente la situación Al finalizar esto Suben al escenario Tres invitados especiales Cuatro ganadores de una dinámica Dos personas escogidas del público Y nuevamente Richie Para participar en un concurso de tragar Así que siéntense y disfruten el show de Cerdos Cerdos Bienvenidos a esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza en vivo Oigan yo pensé que solo llenaba por el stand up comedy Muchas gracias No pensé que verme tragar tuviera tanto éxito Muchísimas gracias por ser parte de esto Bienvenidos al Casa Comedy Fest 2 El segundo de muchos Muchísimas gracias por ser parte de esto Por llegar desde temprano Quisiera presentarles un poquito de lo que he vivido Mi experiencia Que ha sido hacer Ñam Ñam Extravaganza No crean que ha sido miel sobre hojuelas No, desde un inicio Imagínense cuando buscas a alguien Y le dices Hay que sentarnos en un restaurante Ya sé que eres famoso Y eres una figura pública Pero vamos a meternos un restaurante bien culero Y hay que tragar ahí Las primeras veces me decían ¿Qué chingados? No, ¿por qué no vamos a otro restaurante? ¿Nos pueden cerrar el restaurante? No, es que la esencia del programa es otra Y el origen de Ñam 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 Extravaganza Es un programa No sé si lo conocen Se llama Man vs. Food Ok, es básicamente un programa De un güey que traga demasiado No estoy a ese límite aún Y mi tema con Man vs. Food Era que cada vez que lo veía Se me antojaba algo de comer Decía este hijo de la chingada Está tragando delicioso Y yo voy a mi cocina Y tengo un p***o sándwich Un atún y unas quesadillas Tengo que cobrar mi venganza Entonces hice mi programa Ñam 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 Extravaganza Pero les digo No ha sido tan fácil Te topas con Ustedes piensan que todos los programas Son bonitos y divertidos Hemos tenido invitados ojetes Claro que Ñam Ñam Extravaganza Ha tenido invitados ojetes Se dice el pecado No el pecador Pero p***a madre Ahí cuando le dices al editor Tú córtale Córtale hasta que se vea buena onda El hijo de la chingada Ahí cuando vean que me hacen zoom Y estoy así Es porque no solo estoy comiendo Lo que está en la mesa Sino estoy tragando m***a por dentro Nos ha tocado de todo Les sorprendería ¿Saben qué es más difícil? Buquear A un restaurante Que a un p***o invitado Tom Holland Tacos sí a huevo Vámonos a comer tacos Vámonos a la chingada Llegas con la taquería Y Específicamente para qué es Es muy divertido cuando sucede Lo que ustedes no ven Es lo posterior Alguien de aquí ha sufrido Tener que ir ocho veces al baño Vas a restaurantes Una vez estaba yo En Querétaro Y fui a un restaurante Que se llamaba Chucho el Roto Y Roto me dejó el culo Básicamente Porque es Sí es parte Es parte de la experiencia esto O sea Imagínense Ocho veces en una noche Tener que hacer popó Y que esté tu pareja Acostada al lado Entonces tú tienes que hacer Este acto En el que te paras de la cama Así como Te sientas en el excusado Y viene el acto más difícil Que es donde tienes que abrir el ano Poquito a poquito Poquito a poquito Porque en cualquier momento Te puede sorprender un Subes pantalones Lavas manos Y otra vez ninja Ocho veces Ocho veces eso ¿Saben lo que es limpiarse el culo Ocho veces? Ubican cuando se cae Vino tinto en una alfombra Que llega tu tía Chelis Con su servitoria Y dice Tranquilos, tranquilos todos Yo sé cómo limpiar Nada más vamos a hacer Unas palmaditas suaves Sobre el área Palmaditas suaves Sobre el área Así yo en mi ano Señores, señores Así palmaditas Palmaditas suaves Sobre el ano Ya las últimas veces Nomás brincas al lavabo Y dices Ya que salga limpio Esta chingadera Y ya es por favor Solo quiero dejar de sufrir Pues me fui a acostar Y me pude quedar dormido Y dije A huevo Mi pareja no se dio cuenta Que acabo de cagar Ocho veces Y al día siguiente Me despertó una voz Que decía Ricardo tapaste el baño Y yo ¿Qué? ¿Eh? No ¿De dónde sacas eso? De tu mierda Que se está desbordando ahí Ricardo De ahí lo saco Y yo ¡Ja! ¡Qué pena! ¿Qué hacemos? Y me dice ¿Cómo que qué hacemos? Vas a buscar a la señorita Del aseo Y le vas a decir Que vengas a tapar el baño Pero lo que olvidé comentarles Es que era un hotel muy pequeño Era un hotel como con 10 habitaciones Y le dije No puedes hacer esto Solo hay una señorita del aseo Me va a ubicar Se va a burlar de mí Con nosotros Tres empleados del hotel Vamos a pasar Y le voy a decir Ah mira ahí está Ahí viene el cagón tapabaños Ahí va Don Ocho Mierdas El ano de México Señores y señores Me dice Ricardo quiero bañarme Está tu caca ahí Y ahí dice Hice lo que se tiene que hacer Dije ok ya Salí ahí todo desvelado Abrí la puerta Con el ano todo floreado Así Ve a la señorita del aseo En cámara lenta Así Como estaba así Barriendo Y me volteó a ver Y dijo como Buen día joven ¿Le puedo ayudar en algo? Y yo en la atención así Sí Y yo Dije ya Ricardo Haz lo necesario Apriétate los huevos Soy un hombre Y haz las cosas como deben ser Y yo señorita Qué pena pero Mi novia acaba de tapar el baño Quisiera ver si podría venir A destaparlo Es la mejor parte Entra la señorita a destapar el baño Y se volteó Y parece que dice Disculpe señorita Supongo no todos aguantamos Igual la comida queretana Y otras Ella Ahí cheque el lavabo Si no tiene caca Se tuve ahí limpiando el c*** La marrana Dicho esto Comencemos con la dinámica Entendieron todos bien la dinámica Vamos a recibir al primer invitado Con el que estaré comiendo Él es un fantástico DJ Productor Hace unos scratches Al rato va a tocar Él ha trabajado con Mario Bautista Por esa parte Por ese señor Alononoyo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ey Rich Así es Lo más cercano que puedo hacer Es traerles Ñam, Ñam, Extravaganza No podía cerrar un p*** restaurante Y meterlos a todos Durante el Casa Comedy Fest Para esto Yo quiero ambientar Porque es Ñam, 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 Extravaganza Con mil reglas Así que quiero que den Un fuerte aplauso Al señor Bons Dejeron, Sijos Productores De bien p***ísimas El Bons se va a encargar De ambientar Y tenemos aquí A Diego Montoya De el chef de Grupo Coma De lo más fácil ¿Qué nos tienes por aquí? Pues esta noche Vamos a montar un foie Con anguila Con anguila Y caramelo de zanahoria Y un aguachile De Lubina Rada Ok, pues adelante Acerquemos una cámara Aquí para que se vea Cómo se monte el aguachile Exacto Exacto Sí Sí Monta ese platillo Baby Dale Dale Saca el foie Saca el foie Con Alan Anaya Metido un foie Con Alan Anaya Metido un foie Báñalo Diego Montoya Bons en la consola Ajá Esto es Ñam, Ñam, Extravaganza Si tu panza Te tiene confianza Ponte p***a Hasta la panza Ruido para Richard Farrin Sí, sí, sí Alan Anaya ¿Cómo pasaste del scratch? Se lo haces bastante chingón ¿Cómo pasaste de eso A trabajar de cerca Con el señor Mario Bautista? ¿Cómo llegaste? Porque pareciera Que es un universo Que jamás hubiese llegado a ti Totalmente En un universo paralelo Y se dio básicamente Porque sus productores de video Un día dice que él vio a J Balvin En vivo en Colombia Y dijo Ey, tiene un DJ que interactúa De una manera como muy chida ¿Hay alguien en México que haga eso? Y los dos dueis se vieron Y dijeron Ey, conocemos a un vato Que está ahí valiendo Dale trabajo, por favor Se está quedando sin esperanzas de vida ¿De dónde nace el amor a ser DJ? Porque ser DJ es básicamente Oír un chingo de música ¿De dónde sacas tiempo Para escuchar tanta música? Todo por no estudiar Es que te queda un chingo de tiempo Pues la verdad Es eso, taggear en los metros Y este Miren nomás que maravilla Este platillo está montado Así es Esa es la terrina de foie Una tela de zanahoria Y el caramelo de anguila Y esto que parece tripita Que es ahí Una tela de zanahoria rellena de Muchas gracias Tripa vegana Eso es más que nada Lo que quisieron decirnos De este lado Parece ate con queso Pero no Está delicioso eso ¿Cuánto tiempo toma Planear que se logre Un platillo así? Pues es Trabajo como de un mes Más o menos Mi mamá la chave Que se queja como No voy a hacer milanesas Porque salpican mucho la estufa La parte de los De los sabores Que están muy concentrados Muy comprimidos ¿Cómo se logra de alguna manera? ¿O es propio de...? Lo que buscamos Es intentar hacer saliva A la gente Estimulando los cinco sentidos A mayor saliva Mayor sabor Es por eso la intensidad O sea que sin estar marihuana Puedes tener la sensación De marihuana Digo No porque yo sea marihuana Van a montar un ceviche ahora Vas a ver Te vas a sorprender Como lo montan Dije Por favor Este lo tienen Güey Este lo tienen Que llevar a Niam Niam en vivo La gente se va a cagar En sus pantaloncitos Peor DJ set Alan El peor DJ set Sí Porque todos hemos tenido Esa experiencia Este una vez me invitaron A un evento Que para mí era como Parteaguas en mi carrera Me empezaron a invitar Para una marca Porque les gustaba Como así scratch En unos bares Donde yo me presentaba A la gente no le gustó nada Así fue como Todo el mundo me quería madrear Literalmente A mí y a mi hermano Nos querían madrear Básicamente les había puesto Cumbias y reggaetón En un momento de la historia Hace nueve años Donde nadie estaba Escuchando A ti eso Que la gente odiaba Que pusieran reggaetón Y ahora es de que Pon reggaetón A la Ahora por qué no pones Reggaetón cabrón A ver Mira nomás esta maravilla Esta sopa Muéstrela Muéstrela Esta es la maruchan Del gourmet Muy sabroso Fuerte aplauso Para el señor Diego Montoya De Grupo Coma Muchísimas gracias Por esta delicia Alan Es tu turno En la consola Claro que sí Vámonos a la siguiente Cense A ñam ñam extravaganza Que ha sido Tragar en calle Obviamente Ñam ñam no discrimina Desde que eso nos ocurrió Llegimos A la c***ada Va a ser donde sea Dicho esto No sé si se ubica En el famoso episodio De los tacos de canasta De Don Tecpa No te lo creo No te lo creo Taguito de canasta De Don Tecpa Que por cierto Traje para los primeros En llegar Entonces Hay taquito de canasta De sobra Para que lo prueben Y sean parte de Ñam ñam extravaganza Así es Se ponen chingones Que ahorita les va a tocar Su taquito Pásate Bons ¿Quién nos va a servir? Gracias Ay yo chicharrón Soy fan del taco de canasta Que apuesto está usted Invitado por favor Gracias Bons tú eres DJ Pero aparte eres baterista En ¡Helos hijos! Fuerte aplauso por favor Exacto ¿Cómo combinas la agenda Y cómo le das para ser Baterista y DJ? ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió esa idea? Por lo general Trato de tocar Después de que toca Hello Seahorse Es doble negocio Eres un usurero Por lo general Es como un doble negocio Hello Seahorse ¿Qué fue primero? ¿La bataca o el DJ? Primero fue batería Toco batería Desde los 12 años 12 o 13 años En mi adolescencia Era el que llegaba A poner la música En las fiestas De los amigos Yo ya me apoderaba Del discman En esa época ¿Qué tan cabrón Es ese compromiso En festivales como este Que al rato va a tocar ¡Booool! Justo el ser DJ Es un poco como Comediante Que tienes que hacer Reír a la gente ¿No? Ser DJ Tienes que hacerlos bailar Entonces tienes que tener Como tu arsenal ahí De rolas Que sabes que van a funcionar Uf No sé que ha estado mejor Coma o el taquito de canasta No se enojen conmigo Coma Igual que a la nanaya ¿Cuál ha sido tu peor DJ Que te bajaste y dijiste Váyanse a la chingada A todos los que estuvieron Aquí presentes La verdad Las bodas No son tan de mi agrado Y por lo general Vienen a tocar en bodas Y yo les digo Voy a tocar en tu boda Con lo que siempre toco Y me dicen Sí, por eso te queremos A ti Toca lo que tú quieras Y a la mitad de la boda Es como Un poquito de salsa No tendrás Porque es como ¿Cuál es la petición más común? El venado Y la vaca Todos los animales Hay una amplia gama de animales Sí, una gran gama de animales El gato volador El gato volador ¿Qué tal disfrutaste esto? ¿Qué te parece Ahora Bons Ser parte de La ambientación Junto con Ana Anaya Una K Together DJ Z Para ambientar El siguiente momento En vivo ¿Están ustedes listos? Déjame acabar mi taco Se va a acabar su taco Bons Primero Ojalá te caiga mal Qué rico estoy tragando Perdónenlos Que se le están Dojando todo Ok Viene el Siguiente momento De Enya Mi Amex Travaganza Que es Como bien anunciamos Una competencia de comida Convocamos Vía internet A cuatro dragones Que pudieran ser parte de esto El que más trague De esos cuatro Va a ser parte De un ñam ñama extravaganza No necesariamente Tiene que entrevistar Porque sabemos Muchos de ustedes Son unos pinches troncos Y van a caer Es como ¿Qué le digo Al invitado? KFC se rifó Prestando las que tiras Un fuerte aplauso Para KFC El concurso va a funcionar Así Quien se vaya rindiendo Nomás levanta su manita Se retira Y tenemos Tres invitados Acá De la Jai Suce Aquí están Nuestros ganadores Un fuerte aplauso Mandaron su casting Tragando No hombre Raúl Raúl ¿Crees ganar? Voy a ganar Ay cabrón Qué decisión ¿Por qué tan decidido Raúl? Me encanta Te encanta Ah Ese es otro eslogan Me encanta comer Nombre Laura ¿Crees poder derrotar a Raúl? Yo creo que sí ¿Sí? Seguimos decidido Un fuerte aplauso para Laura Nombre Saúl Saúl ¿Vienes a derrotar? No lo sé No lo sabes Aquí empezó a valer Madres Ya ven Ese es el espíritu Puede que es la sorpresa Éxito Nombre Edwin Edwin Ya le huele la bocachela Eso No estoy diciendo que esté mal Nomás digo que la chelita Miren Así somos los de Pachuca Ah es de Pachuca Qué chido está Pachuca Y ahora sí tenemos listos A nuestros invitados High Class Ella se va a estar presentando El día de hoy Es una de mis comediantes Si no es que mi comediante Favorita en este país Den un fuerte aplauso para Ana Julia Ay no manches Que acabas de grabar Netflix Me enteré de que soy gay Hace cuatro años Y tengo 31 Y ustedes dirán Estabas en coma O qué chingados Qué nervia 26 de noviembre Sale 26 de noviembre ¿Ya se puede decir fecha? No lo sé 26 de noviembre Son las razas Netflix Reciban al siguiente invitado Este me da miedo Acaba de competir contra él Y me derrotó Conoce bastantes lugares Ya sabrán de quién estoy hablando Les dan con un fuerte aplauso A Lalo Villar De la Ruta de la Garnacha Lalo Vienes decidido Vengo con todo papá Y finalmente Alguien que no es del mundo Del standup Pero sí Fue un gran invitado En Ñam Ñam Extravaganza Fue parte del episodio De los tacos de canasta Y trago un chingo Den un fuerte aplauso Para Pepe Problemas Y ahora Ustedes me van a ayudar A escoger a alguien del público ¿Nos pueden prender Lo hiciste público O bajar esta Para que podamos ver? Tú porque traes playera De la Liga de los Supercuates Pásale Fuerte aplauso Para el caballero Una chica con hambre ¿Quién trae hambre en serio? Traes disposición Arriba de 15 Disponido Vengan fuerte aplauso Que pase ¡Claro que sí! ¿Están listos todos? ¿Bien acomodados? Sí Ok ¿Listos? ¿Listos? ¿Arrancamos? 3 Estamos listos 2 1 Arranca competencia ¿Cuántos días? Es mi tercera ¿Tercera? ¡Chica de tu madre! ¿Cómo que Pepe? Me retiro de la competencia Para que se la chupen a Pepe Voy a estar narrando Voy a estar narrando ¿Cómo va la mezcla Bacardí Perdón ¿Qué días? Chinchón La verdad es que El Bacardí Me está ayudando Ok ¿Quién va por la quinta? ¿Aquí cómo van? ¿Cómo van los que subieron Del escenario? 3 Andamos lentas 3 Andamos lentas ¿Eh? Cabe confesar Desde que Pepe recibió La invitación Digo como ¿Eh? Sí Sí Sin pedo A huevo Tragar Sí está macizo ¿Qué? Estoy un poco de miedo ¿Cómo vas? 6 ¿Qué pedo? Este güey es este Paquir Se los mete así Raúl Toma agua O sea Tampoco es a huevo También No solo es de que tiras Tomar agua no es trampa ¿Eh? Tomar agua no es trampa ¿Cómo vas Bacardí? 5 5 que tiras Pero ¿qué vas a hacer? No sé por qué nos detuvieron No tuvimos nada que ver En lo que nos detuvieron Y según Que no Que nos pasamos un acto Pero no ¿Cómo van? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Lalo? ¿8? Raúl Lalo Villar Te está dando en la madre Raúl Se las está comiendo Dos boladas Si fueran tortillas Me como 4 kilos Está muy buena Ponte el El gorro oficial El poker head Cuéntame por favor Ana Julia ¿Cómo estás viendo la competencia? ¿Cuáles son tus expectativas? Está bastante reñido La verdad es que Lalo Villar Es mi apuesta el día de hoy Bacardí se está rindiendo Y anda bien ¿Por qué? ¿De qué? ¿De este lado cómo vamos? ¡9 Lalo! ¿Cuántos te comiste? Yo por 9 Lalo ¿Cuántos llevas? 9 Igual 9 Aquí hay más No se preocupen Para que le sigan entrando ¿Cómo le estás pasando? Bien ¿Bien? Ahí vamos ¿Querés poder dar la vuelta En un giro inesperado Y ganar la competencia? No Yo tampoco Un fuerte aplauso para ellos Que sigan disfrutando Pero esto se empieza a cerrar Entre Pepe, Lalo y Raúl Raúl ¿Cómo vas? Además de desquiciado Y con el mal del puerco La décima Décima ¡Wow! Lalo 10 Va por la chava ¡Wow! Laura lleva dos ¿Qué pedo ahí Laura? ¿Qué barça eh Laura? ¿Estás segura de que eres heterosexual? Acá hay más que tiras ¿Vas por la onceava? Voy a once Raúl Onceava Estás empezando Te está ganando Lalo Villar ¡Wow! ¡No puede ser! Pepe ¿Cómo vas? Güey Es que no quiero que el kentogi se me arruine Güey ¿Te rindes? Yo me voy a tragar otra muchachos Ya no estoy compitiendo Raúl, Raúl ¡Wow! Ya se tragó la once Esto se cierra en ¿A cuántas que tiras quieren que cerremos la competencia? ¿Cuántas le parece justo? Quince, quince ¿Cuántas llevas Lalo? Doce Doce El primero va a llegar a quince Pepe no se rinde O sea, Pepe es como Como esas selecciones de fútbol Que ya saben que perdieron el partido Pero lo siguen jugando así como ¿Alguien trae un cigarrito? Se le está llegando en el escenario que lo está viendo En el público que está así de que ¡Yo si me las hubiera tragado! Vayan al kentogi y grábense De luego se dice fácil, eh De luego se dice fácil Raúl ¡Ay güey! ¡Oh! Creo que esto va a tener que Va a tener que ser un empate Va a tener que terminar en empate Tú sigue comiendo Pepe No te preocupes Sigue solo Hazlo tuyo Venga Velocidad Tres, dos, uno Métele Un minuto de esta competencia Un minuto Híjole ¡Wow! Ya se le ha metido toda la boca Creo que esto va a tener que ser un empate Estoy dudando de la heterosexualidad De Lalo Villar No lo sé ¡Ay cabrón! ¡Imparable! Creo que tenemos un empate Tenemos un empate Sí, sí Señores Sí, sí Por favor pasen de este lado Un fuerte aplauso para el resto de los participantes Fuerte aplauso para las personas que mandaron su casting Entre ellos pasen de este lado Calificación de la experiencia Ustedes me ayudan Calificación de la experiencia ¿Cómo que seis? Gracias por ser parte de Ñame Extravaganza en vivo Vamos a felicitar a los ganadores ¿Dónde están? Ganadores en un empate Ana Julia me ayudas por favor Por favor Lalo Villar Y Raúl Raúl Tomamos tus datos Por favor no cuelgues Vamos a tomar tus datos Ojalá toque el invitado que te guste y que conozcas Si no pues ya te la pelaste Y participas Le entras Y Lalo Villar Tú ganaste un abrazo de tu compañero Richie Muchísimas gracias por ser parte de Ñame Extravaganza en vivo Ya verán el video Ya se verán ahí Muchísimas gracias Y gracias al Comedy Fest Al Casa Comedy Fest Por organizar esta maravilla de evento Gracias Que tengan un excelente día ¡Suscríbete y activa la campanita!